La rehabilitación de personas adictas a las drogas tiene un elevado costo económico para las entidades que trabajan con los narcodependientes. En Hogar Crea Dominicano, el proceso de desintoxicación que va de seis meses a un año, tiene un costo por día de mil doscientos pesos por interno. Rentería Montero, nos amplía, ven. La tarea de desvincular a los narcodependientes del mundo de las drogas tiene un costo emocional, de voluntad y económico. Para las entidades que trabajan con los adictos. Con todos los servicios que hay que brindar, psiquiatría, alimentación, vivienda, etc. No sale por unos mil doscientos pesos diarios cada residente. El proceso de sanación de un adicto va desde seis meses a un año en Hogar Crea. Es decir que la rehabilitación de una persona podría costar entre los doscientos y cuatrocientos mil pesos. La población nuestra es muy pobre y carece de recursos que los familiares puedan aportar. De tal manera que el programa tiene que proveerlo de todo. Actualmente unos mil doscientos internos entre jóvenes y adultos se rehabilitan en las cuarenta y tres unidades de Crea. La elevada demanda ahoga los exiguos recursos económicos que reciben del gobierno. Ahora mismo hay hogares que tienen alquileres tan caros, tan caros, que sobrepasa la subvención que ellos reciben. De manera que se va a gran mayoría de los recursos en alquileres, servicios, agua, luz, teléfonos, etc. Y la psiquiatría y alimentación, que la subvención de alimentación es muy costosa. El Estado Dominicano debe aprovechar precisamente de las instituciones como Hogar Crea y otras que hay para tratar de paliar al menos la problemática. Y dirigir sobre todo un trabajo de prevención más que de represión como siempre se ha dicho. Recientemente el director de Hogar Crea informó del aumento en el consumo de las drogas. Cuatro millones de pesos adicionales recibirá Hogar Crea a partir de enero, lo que eleva la subvención a dieciocho millones.